Primero agradecer este trabajo interinstitucional, junto a Nación, la provincia, el municipio, acompañando a los artistas independientes que se asocian y que se van adelante más que una gestión, una gesta. Gestionar muchas veces tiene que ver con tener gestos y muchas veces tiene que ver con una gesta, esto es una gesta. Y este trabajo interinstitucional tiene que ver con un objetivo, que es el bien común, porque nuestra comunidad es el destinatario de todo nuestro trabajo, nuestra comunidad es quien más va a disfrutar este espacio, que además no es solamente un espacio para que los trabajadores y trabajadoras de la cultura sigan adelante sus producciones en las mejores condiciones, sino además el verdadero protagonista de nuestra cultura es nuestra gente. Que me toque como intendente inaugurar un espacio de cultura me genera una emoción enorme que no me la voy a olvidar nunca en mi vida, porque es lo más importante, porque sé que lo único que nos va a salvar es la cultura. La cultura y la educación es lo único que nos va a salvar como país y sé que nosotros estamos de paso en una gestión, pero lo importante es que en ese paso que estemos aportemos nuestra cuota, la cuota de razonabilidad, de lógica y fundamentalmente no olvidarnos del factor humano, que viva la cultura y que viva el Estado presente para llegar a aquellas personas que el mercado no va a llegar. Así que trabajemos en esa línea y no abandonemos porque esto recién empieza.